¿Qué tipos de ángulos existen? Te lo explico en un minuto. Recordemos que un ángulo está formado por dos rectas que se unen en un punto al que llamamos vértice. La distancia de apertura entre recta y recta es lo que llamamos ángulo y se miden siempre en grados. Dependiendo de esta amplitud, podemos clasificar los ángulos en siete diferentes, comenzando por los agudos, cuya amplitud es menor a 90 grados, los rectos que miden exactamente 90 grados, los obtusos que miden más de 90 grados pero menos de 180, los llanos que miden exactamente 180 grados y suelen parecer una línea recta, los convexos que miden entre 0 grados y 180 grados, sí, pasando por todos los anteriores, los cóncavos que son aquellos que miden más de 180 grados pero menos de 360 y completos que miden 360 grados completando una circunferencia completa. Existen otras clasificaciones de los ángulos según su posición o su suma con otros ángulos, pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.